Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y estamos aquí en pasear en un ship Para caernos en un dinadolo gigante Que es ese que están viendo Vamos a activar un auto Y vamos a manejar hasta ese lugar Porque nuestro objetivo es tirar este auto Y tirarnos a nosotros mismos En un dinadolo gigante Y me van a preguntarme Blue ¿Y por qué quieres tirarte por un dinadolo gigante? Y no hay respuesta para eso Aquí hay una señora extraviada, por favor No puede ser Dejaste tu auto aquí Y ahora no puedo pasar No puede ser ¿Y ahora qué hacemos? Señora, por favor Recoja su vehículo Y la haga hacer Sí, a usted misma lo estoy viendo No puede ser Vamos, te ayudo Te estoy ayudando a manejar tu auto No puede ser Y me tiró a mí Esto no me gustó nada No puede ser Ahora señora Una vez que te estropeas aquí El auto Tienes que bajarte Porque si no No es posible hacer nada Porque tienes que tratar De manejar lo más recto posible Porque si tu auto Se te descaguen Los muchachos Nunca vas a poder lograr Tu objetivo Y lo peor de todo No puede ser Lo que tienes que volver A empezar Y esta gente Tiene el auto extraviado En el medio del camino Y no se puede avanzar Ahí está Ahí lo respawneó Muy bien Muchachos Yo sé que es doloroso Pero por cierto Estás en el principio Y puedes volver a empezar Siempre se puede volver a empezar No pasa nada Muchachos Y ahora sí Nos vamos a ir Hacia nuestra meta Nuestra meta El inodoro Muy bien A ver Con mucho cuidado Vamos a irnos A ver ¿Hacia dónde es nuestro destino? Hacia la derecha Entonces con mucho cuidado Vamos a ir Hacia la derecha Perfecto Eso no fue con tanto cuidado Pero funcionó Así que nos vamos Hacia la derecha Para poder seguir avanzando Hacia nuestro destino Eso está Muy bien La verdad Muy bien Muy bien Vamos avanzando Y poco a poco Vamos a ir Para tirarnos En el inodoro ¡Ay! ¡Ay! No aparece ahí ¡Me descaí ya! ¡Me descaí ya! No aparece ahí Mira lo que hago Estoy bajo el auto No puedo salir ¡Ay! Aunque me ayude la ambulancia ¡Ay! Ambulancia No aparece Tengo que hacer desaparecer mi auto Porque si no Va a molestar a los demás jugadores ¡Vámonos! Espero que mi auto desaparezca Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pero tengo piata ¿Me puedo comprar un auto? A ver Freddy Amarillo ¡Ay! ¿Alguna comprada? No me alcanza Tengo mil Mil maneras Bueno parece que no puedo Muy decir así que No sé qué es lo que va a pasar con nosotros Voy a ver esto Está a la venta ¿Cuál tengo? ¡Ah! Estoy reconozado Porque ya dije No, muy chico Por favor Dejen su like Y suscríbanse Si quieren ver más Como nos tenemos A través de un inodoro Vámonos Muy bien A su como me ha llegado A un nuevo video De Bluey Bingo Y viven con quien estoy Con mi hermanita Si Es un nuevo video De Bluey Bingo Las aventuras de Bluey Bingo Dejen su like Suscríbete Adiós Si, si, si Así que Adiós No, como que hayas ¿Qué te pasa? No te despides Porque acabamos de empezar Con la diversión No, pero ¿por qué te tiñas? Te estaba por explicar Lo que tenemos que hacer No, parece No, parece No, parece No, parece Como te voy a mandar Sin que te doy la explicación De lo que vamos a hacer No, tenemos que hacer ¡Venga, güey! Ay, por Dios Lo que vamos a usar En el video de hoy Es escapar De los esquibiditos Así que Pues pállate Porque acá Hay uno malvado Que nos va a perseguir Coyoyoyoyoy Sigue las fichas Veras Sigue las fichas Veras Ok, ven por aquí ¿A dónde te fuiste? ¿Corriste demasiado, hermanita? No puede ser Mi hermanita se ha ido Creo que tenemos que seguir Sí, mi hermanita Ahí viene, ahí viene Ay, se te ha ido un pello en mi calle No puede ser así Vámonos Sigue, sigue, sigue la fecha Vámonos, vámonos Es un noob ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un noob? ¿Qué hay por aquí? No, no, no persigues a mi hermanita Bueno, mejor sí, vámonos Ok, checkpoint Las papayas, ahí hay otras que vi de malvada ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Tuve que hacer un sacrificio para poder pasar Sí No, no, no esperes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hermanita, mira cuántos hay aquí No importa No, me caí, me caí No, es que vi Es que vi Es que vi Me van a matar y se han tirado un pedo en mi calle ¿Se han tirado un pedo? ¿Se escucha que se tiran un pedo? Sí, me van a tapar otra vez una pelea ¡No me salen, manita! Se tiran pedos, creemos que se tiran muchos pedos ¿Y yo por qué no escucho los pedos? Porque los pedos no se pueden escuchar con toda otra gente, pero ya no puede ser ¡Ay, se escucharon los pedos, hermanita! ¡Ay, qué buen pedo! Hay mucho pedo, hola, vámonos por las escaleras Por las escaleras Espérate, hay así, vámonos ¡Hay uno abajo, hay uno abajo! ¡Suéltalo! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? Una moneda Me envolví millonaria Tenemos uno, literalmente una moneda ¡Vamos a la próxima! ¡No me voy a necesitar saber de ti! ¿Qué? ¿Cómo que no caes saber de mí? Me voy A ver, izquierda o derecha Derecha Ok, derecha Ah, son de después ¡No hay uno, hay uno, hay uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto es una ovellita! ¡Ay, aquí no es! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ay, yo tomé el balo, yo tomé el balo! ¡Ay! ¿Dónde? ¡A la puerta! Volví a la puerta ¡Hermanita! ¡Te mató! ¡Hermanita, ña! ¡Esto es una ovellita muy confusa! ¡Corre, corre, corre! ¡Encontré el chepoy! ¡Hermanita! ¡Vuelve a mí, hermanita! ¿Dónde está mi hermanita? ¡La he perdido! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien, hermanita! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡A morir, mi amor! ¡No! 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 ¡Sí, Lula! ¡Ayón! ¡Ah, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me atapé, no me atapé! ¡Soy más rápida! ¡Ah! ¡Ahí había otro! ¡Ahí había otro! ¡Ahí había otro más! ¡Eso no fue, bolivoc! ¡Me fui! ¡Eso fue mi callaco! ¡Vamonos, vámonos, vámonos! ¡Mira! ¡Vamonos, vámonos! ¡Ya te han matado! ¡Escuché el pelo! ¡Escuché el pelo! ¡No puede ser! ¡Me hicieron un sanguchito! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados, hermanita! ¡Me voy! ¡No te voy a ni esperar! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me estoy viendo cómo te persiguen, hermanita! ¡Te persiguen! ¡Cuántos hay! ¡Cuántos hay! ¡Checkpoint! ¡Humanita! ¡Te super bien! ¡Soy más incógnito! ¡Soy más incógnito! ¡Soy más incógnito! ¡Ay! ¡Vamos a ver cómo corre nuestra hermanita! ¿Dónde está? ¡Humanita! ¿Está cayendo? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre hermanita! ¡Para este lado! ¡Para este lado! ¡Coyoyoyoy! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡Uy! ¡Estoy muy rápido! ¡No, no, no, no! ¡A ver si! ¡Vamos por acá! ¡Humanita! ¡No! ¡Ya la han matado! ¡Ya la han matado! ¡Coyoyoyoyoy! ¡Sí! ¡Por ese lado no había que correr! ¡Ví tu cuerpo! ¡Salta bingo! ¡Salta bingo! ¡Ese lado no era correcto! ¡No está nada bien de tu parte! ¡Checkpoint! ¡Humanita! ¡Otra vez estoy super bien! ¡Otra vez vuelve a irme allá! ¡Oh yeah! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Ok! ¡Siguiente etapa! ¡Uy! ¡Esta es más la venida! ¡Humanita! ¡Coyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy es que metí y ya lo lavo, eso no está nada bien, salto, 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 no puede ser, eso no estaba en mis panes, soy mi Shunaya, tengo dos monedas, vámonos, a la siguiente etapa, wow, que es esto, cuál es esto más, ay no puede ser, estos son los super Skibiris, todos militares, todos muy increíbles, qué es esto, todos muy increíbles, todos demasiado increíbles, a ver, vámonos por aquí, ay, con cuidado, vámonos, vámonos, sé que supera todos los Skibiris, uy, 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 mientras no nos disparan vamos a estar a salvo, porque tienen demasiadas armas, a ver, a ver, vámonos, ¡Vaya ahí se Chico! ¡Vaya ahí se Chico, yaya! ¡Vamos a Chico! ¡Ay, cómo gira esto! ¡Gira demasiado! ¡Vaya muy raro, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Voy, vingo! ¡Sí, sí, sí! ¡Correre! 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 ¡Corre! 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 ¡Correre! ¡Vámonos! ¡Se está bien super! ¡Vámonos! ¡Ya está bien super! ¡Vámonos! ¡Estoy en el checkpoint! ¡Vamos! ¡Sus! ¡Oh, tamán no estoy en el checkpoint! ¡Uy, mira, hay uno encerrado! ¡Ay! ¡Cómo te caíste! ¡No! Es toda una tampa de los esquiviris. No puede ser. Pero ya estamos abajo. Está llegando a la meta. ¿Otra vez está llegando a la meta? ¿De verdad? Sí. ¿Cómo puede ser eso posible? Sí. Vamos. Yo también tengo una manera. Vamos a agarrar la muñeca. Y tenemos tres monedas. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Mi manita está siendo tan rápido que no la encuentro. Aquí está. Ese monedas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me das un beso? Es una fatla y espera. ¡Me voy! ¡Me tío! ¡Vámonos! ¡Checkpoint! Creo que esquiviris. ¡Es un esquiviris calvo! Esquiviris y... ¡Esciviris y... ¡Dob, dob! ¡Dob, dob! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Esciviris y... ¡Dob, dob! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¿Yo soy gigante? No veo nada ¿Qué está pasando? Me mató, no puede ni pasar ¿Qué vamos a hacer si está ahí arriba? ¿Por qué no hice el sharepoint? No puede ser posible Vámonos Salta, 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 salta ¡Coyoyoyé, coño, bingo! ¡Ah! Ya no está el jefe ahí ¿Dónde está? Estoy en el sharepoint Estoy en el sharepoint Porque tuve que sacrificarme para que me persiga a mí No puede ser Vamos, vamos, vamos ¿Qué te pasa? Yo voy a hacer el checkpoint y me voy ¿Y por esta puerta? Vámonos ¡Ah! ¡El body block! ¡No puede ser! ¡No! ¡A ver me apuesto! ¡A ver me apuesto! No puede ser, no puede ser Me han hecho mucho body block y casi me hicieron la puerta En la calle Hermanita, ven aquí Ah, pillo, manita Te hago la puerta y te bloqueo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el checkpoint Aquí sí, boy En el checkpoint Ah, no, pillo, sí, me voy Yo fuiste para el otro lado, seguro ¡Ah! Me caí ¡Hay una puerta! ¡Córrele! ¡Córrele al lado del medio! ¿Cómo que al lado del medio, manita? Aquí estoy Cuidado que hay una lava ¡Córrele! Te lo dije No puede ser, me salió tu cartel y me hizo caer ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto es una tampa! Para el otro lado, manita ¡Esto es una tampa! ¡No! ¡No! No puede ser No puede ser posible No, creo que hay que ir por otro lado A ver Sí, esa es tampa Esa es tampa ¡Ah, mía! Hay que ir para el costado, hermanita Tienes que venir, mía ¿Me ves? Tienes que venir para este lado ¡Mía! Ahí está, hermanita No van a conocer ¡Ay! Pero, ¿cómo vamos a pasar por aquí? ¡Hala! No, me parece que no se puede por ningún lado No se puede por ningún lado Y ahí estamos a tampa Y ahorita creo que es momento de decir a la gente Que la gente se la dice Y yo aquí Y yo creo que sigamos pasando etapas Eso es mucha trampa Eso no es trampa La etapa es que te lo suscribes aquí Me voy, despídete ¡Adiós! ¡Fue un buen punto! ¡Nos he ayudado a los esquivajes! ¡Adiós!